Y bueno, vamos hasta la ciudad de Chiclayo porque hay diversos docentes de instituciones educativas se han movilizado por las calles de esa ciudad. Ellos están exigiendo mejoras salariales. Esta fue la protesta que desarrollaron diversos docentes de institutos estatales con el propósito de demandar al gobierno central en su incremento salarial. Una de huelga indefinida a nivel nacional. Esta huelga es un éxito que venimos exigiendo al gobierno el cumplimiento de cuatro puntos fundamentales. Uno que implica la implementación de la modificatoria de la ley 31653 que a pesar de haber transcurrido casi dos años hasta la actualidad el gobierno no implementa esta ley. En diálogo con Sol TV Noticias afirmaron que lamentablemente hasta la fecha el gobierno central no toma en cuenta sus plebos reclamos. Dos, también estamos exigiendo el nombramiento extraordinario de los docentes contratados teniendo en cuenta que más de 22 años en educación superior aún no hubo un concurso para nombramiento de docentes. En ese sentido han reafirmado su deseo de seguir con las medidas de lucha hasta que su voz de protesta sea escuchada.